muy buenas amigos que tal estáis os voy a enseñar un secreto porque os digo esto actualizar la consola playstation 3 es muy sencillo verdad y más viendo tutoriales pero qué pasa si no detecta la actualización en el menú pero si nos detecta el usb no pasa nada verdad es normal dicen y lo haremos desde el modo recovery pues vamos a probar ya estamos en el modo recovery conectamos nuestro mando mediante cable y le damos actualización del sistema y nada no encontró datos de actualización aplicables videogames copia este es mal el usb no está en formato fat32 o mbr pues no mi amigo es el usb que uso siempre para actualizar otras consolas no tiene nada que ver con el formato o el propio update ahí vamos a ver el truco pulsaremos select y start para que empiece a buscar el update y justo en este momento empieza a buscar la actualización desconectamos el cable del mando rápidamente y si os fijáis y ya que mi usb tiene el led podemos ver cómo ahora sí parece está buscando algo igual a preparando para actualizar ya está copiando el update a la consola ahora sólo tendremos que seguir el proceso habitual de actualización y ya tenemos nuestra consola actualizada muchísimas personas se vuelven locas al tratar de actualizar ven uno y otro tutorial sobre formato fat32 cómo actualizar la consola pero nunca nadie les contó esto si tienes este problema este vídeo es tu solución y bueno amigos si te gustó este vídeo un fuerte like se agradece demasiado para apoyar el contenido comparte este vídeo que podrás ayudar a muchas personas con este error y nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima y